Maravilla, maravilla Maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Eso es una maravilla Maravilla, maravilla Eso es una maravilla Maravilla, maravilla Lo que hay en mi red Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Donde estuve y baja el agua Maravilla, maravilla Se da la piangua y la chorga Se da la piangua y la chorga Maravilla, la jaiba y el camarón Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Hoy, maravilla Hoy en vista y arriba Donde nació el sol flor Hoy bailaba mi viejo Hombre hay con su tambor Hombre hay con su tambor Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Hoy, maravilla Maravilla, maravilla Hoy, maravilla El首gue Hoy, maravilla Hoy en vista y arriba Donde nació el sol flor Hoy bailaba mi viejo Hoy bailaba mi viejo Hombre hay con su tambor ¡Maravilla es! ¡Maravilla es! ¡Maravilla es!